Don Pedro Don Pedro Don Pedro Oiga Don Pedro Una cosa y vuelvo acá Una noticia que me ha dado por allá Y entonces empieza Corazón el barrio Y las tres muchachas de Don Pancho van para allá Con tres muchachas bonitas de verdad Con unos ojos que me encantan Y yo que tengo amor y cocura Y si no piensas amanece Te verás Y yo que tengo amor y cocura Y si no piensas amanece Te verás Tú verás que mardito lío Pampiche Pampiche Juntos lejos Esta noche me la llevo Es codio de su papá Esta noche me la llevo Es codio de su papá Yo me engancho mi cuchillo Porque yo no creo en él Yo me engancho mi cuchillo Porque yo no creo en él No lleguen al jardín Aquí no se baila más No llegue ese perdón Aquí no se baila más Y yo con mi morenita De la curvita pa' allá Y yo con mi morenita De la curvita pa' allá Pero guayito Guayito Chico ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ap! 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 No, no, no. Esta noche me la llevo a que tenga que pelear. Esta noche me la llevo a que tenga que pelear. Aunque el agua ya me salga y me tenga que mandar. Aunque el agua ya me salga y me tenga que mandar. Cuando llegue el alcalde. Cuando llegue ese verdún. Y yo con mi morenita. De la curvita pa allá. De la curvita pa' allá, papiche. Ahora es, jefe. Pero que caché. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!